Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Dejo que renunciara a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería el cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De ver a diario como hecha la aventura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe te veré en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos cinderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelvan a recordar Que algún día ya no te vuelvan a recordar Que algún día ya no te vuelvan a recordar Que algún día ya no te vuelvan a recordar Si mi vida dejara tu suerte Si mi vida dejara tu suerte De ver a diario como hecha la aventura Mi corazón lo que te doy Mi corazón lo que te doy Con tanta fe te veré en ti felicidad Me llevaré en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos cinderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelvan a recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelvan a recordar